¿Cómo está el doctor en línea? Es grande, Norberto. Gracias, Doc, por estar ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Buen día para vos y para todos los equipos. Bueno, un placer, un placer. Decíamos, Doc, yo siempre digo, ¿no? Jugar con Bolivia tiene esto, jugar contra los 11 que están adelante, más la altura. Y no sé si se le ha encontrado realmente una manera de enfrentar a este enemigo tan poderoso. ¿Cómo lo ves vos? Ya, yo te diría lo siguiente. Una manera, hay varias maneras de poder enfrentar la altura. Por ahí he escuchado, no te daré el nombre, pero que han dicho que no hay una ciencia exacta para combatir la altura. La ciencia está demostradísima médicamente en el alpinismo, en aquellos que van a la altura, que es lo que pasa en el cuerpo humano. Bueno, se sabe. Lo que pasa es que hay que ver en qué momento uno llega a la altura y que todas las personas que llegan a la altura, no todas soportan de la misma manera. ¿Vos recordás que cuando se jugó el partido anterior, las eliminatorias que jugó la selección argentina, hubo un muy bueno rendimiento? Recuerdo bien el de Messi, el de María, unos muy buenos rendimientos. Sí, el de María parece como... el Fideo soporta distinto, viste, Superman, con la altura. Los demás se mueren y él está bien. Viste, y Messi exactamente está bien. Y otros jugadores no, todos vos decís, uh, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, no todos los cuerpos, los organismos son exactamente igual. Todos tienen el mismo entrenamiento, todos entrenan igual en el llano, todos tienen la misma capacidad aeróbica. Puede ser que alguno tenga más que otro, porque indudablemente eso pasa, vuelvo a decir, en la altura o en el llano va a pasar. Pero lo que sucede, si me das un segundito, unos minutitos, un minutito te voy a explicar lo que sucede para que entendamos en la altura. Nosotros en el llano tenemos 760 milibares la tensión atmosférica. A medida que nosotros nos elevamos esa presión de oxígeno, esa presión parcial de oxígeno a la que se introduce, hace introducir el oxígeno en el organismo, va diminuyendo. Cuando llegamos a 3.600 metros, posiblemente haya 670 o 700 milímetros de mercurio, implica que hay menos presión. Si vas a 4.000, hay 600. Entonces tenés menos cantidad de oxígeno que entra, y por eso que tenés partida, esa situación de falta de aire, tenés así como que la cabeza está turbida, se palea, puede tener vómitos, y algunas otras cosas más cuando se complica un poquitito más la cosa. Pero esto es lo que sucede. Entonces, uno, me anticipo a tu pregunta, ¿qué conviene, ir el mismo día o dos días antes como a la selección? Claro. Es la pregunta que se hacen todos. Mirá, la mayoría han ido, siempre estuvieron en el llano, y suben a la altura dos horas antes o tres horas antes. Y entonces no le das el suficiente tiempo al organismo para que se empiece a acomodar. Cuando se empiece a acomodar, se empieza a acomodar para bien, pero tarda un tiempo. Es aquellos que están en altura para estar óptimamente en la altura. Si alguien viene del llano, tenés 20 días para que los glóbulos rojos aumenten y tengas una buena cantidad de oxígeno. Pero si vos lo haces dos días antes, como dice la selección, yo, si fuera médico de la selección argentina, te diría andate dos días antes también, porque la selección fue muy bien. Vos coincidís en lo que hizo Bilardo, me acuerdo, en el 86, que paró a los jugadores en la quiaca unos días antes. ¿Te acuerdas? Pero sí, fueron muchos días antes. Sí, pero nadie lo va a hacer, eso no va a ser así la situación. Entonces, no se justifica más por el tiempo, porque no se dan las condiciones para que se haga de esa forma. Pero sí, te digo que es lo que yo explico por qué el segundo día a veces no es conveniente, pero vuelvo a repetir, iría a jugar a los dos días antes. Porque el organismo empieza a ventilar y vos empezás a aumentar la frecuencia respiratoria. Ese jadeo que vos haces, te falta el aire, entonces el organismo empieza a compensar, hay un equilibrio en la sangre que significa el ácido y el bicarbonato, el dióxido de carbono baja, que es el ácido, y aumenta lo que es el bicarbonato. Y eso hace que la parte de los músculos, que se llama calosis respiratoria, haga que a veces se sienta más cansancio y contracturas musculares. Eso es lo que puede suceder con dos días, pero aparentemente el otro copia no ha sucedido. Y bueno, entonces, ¿qué medidas tomás ahí? Cuando comenzamos la charla hablábamos de los tubitos, eso fue famoso de oxíquero. No sé si lo habías visto, pero son unos tubos portátiles de oxígeno. Los habituales eran mucho más grandes, que son los que a veces están en el usuario o están en el usuario. Pero esos tubitos tienen aproximadamente 200 dosis de oxígeno, que sería como si mirarías un puff y respirás oxígeno, pero eso es algo transitorio, eso no es que vos te haces tres, cuatro, mejorás, pero no es lo que va a pasar en el campo del juego. Tendrías que tener uno de esos permanentes, una mochila en el hombro que te dé oxígeno precisamente. Y lo que es algo transitorio. Roberto, se nos acaba el programa. Como siempre, un placer escucharte y entender un poquito más un fenómeno que es natural, pero evidentemente que afecta al cuerpo. Así que te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo enorme. Por favor, 10 segundos nada más. Le digo esto, lo que no sé, si no va a utilizar lo que ya utilizaron Rive y otros equipos que ejercían la fin. El Viagra, combinado con la fina y con la feina. Eso es otra de las cosas que se usa en el alpinismo para mejorar, porque el gata más la arteria pulmonar, y eso hace que el caudal de oxígeno llegue mejor a lo realista. Y eso está permitido en el doping, ¿no? No pasa nada. Sí, 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 sí. No está como sustancia prohibida. Norberto, un placer enorme. Gracias. Un abrazo muy grande, te digo que tengas un buen día. Un fenómeno, es un médico cardiólogo, deportólogo, evidentemente un hombre muy vinculado, que sabe mucho sobre las reacciones del cuerpo ante estas situaciones vinculadas al deporte. Y no nos dejó lugar para la repregunta del final, pero lo dejamos para otro día. ¿Cuál? Con respecto a los fármacos para superar el problema de la altura. No, a los problemas del cuerpo. Claro. Otra altura. Pero bueno, para otro día. Yo las dos, sí, obviamente. Daba para preguntar. Pero evidentemente solamente debe estar vinculado a esto, ¿no? Imagínate que los chicos están concentrados en el partido y demás. Sí, pero queda pendiente. Queda pendiente, sin lugar a dudas. Para ver cómo reacciona el cuerpo ante esta situación. ¿Quién es el corto de la calor? ¡Gracias!